Ya no te necesito uno de mis temas preferidos dentro del álbum, ¿Por qué no le dices? Canción, una de las pocas canciones de Zamora en este álbum de ¿Por qué no le dices? Que han apoyado mucho, que también tiene video oficial para que lo vayan a checar Después de esta versión acústica que espero también sea de su agrado Adiós palabras dulces, y el fuego que quemaba muy dentro de mí, ya se apagó la lumbre Adiós mis sentimientos, también mis ilusiones, y todos esos textos llenos de sonrisas y de corazones Adiós cursilerías, y todas las mensadas que se me ocurrían con las que te reías Adiós mis sentimientos, también mis ilusiones, y todos esos versos que yo te escribí se convertían en canciones Adiós, adiós amor, ya no te necesito, adiós mi corazón, ya no ocupo sus latidos Adiós, adiós dolor, y todo lo que he sufrido, adiós al viejo yo, no vuelvo a ser mío Adiós cursilerías, y todas las mensadas que se me ocurrían con las que te reías Adiós mis sentimientos, también mis ilusiones, y todos esos textos llenos de sonrisas y de corazones Adiós, adiós amor, ya no te necesito, adiós mi corazón, ya no ocupo sus latidos Adiós, adiós dolor, y todo lo que he sufrido, adiós al viejo yo, no vuelvo a ser el mismo